Yo soy de Venezuela. Aunque siempre pienso que en mi vida anterior nací en Asia. Empecé a soñar con este viaje desde que era muy pequeña. Han pasado muchas cosas en el camino. Pero finalmente lo he conseguido. Y además tengo la dicha de haberlo compartido con mi hijo. Un regalo que nos ha dado el universo. Y me ha permitido volver a mi esencia. Enseñarle a él ciertos valores y creencias. Demostrarle que si hacemos lo correcto y trabajamos en función de nuestros anhelos. Siempre tendremos la posibilidad de alcanzarlos. Que no hay nada más satisfactorio que hacer y vivir de algo por lo que nos sentimos profundamente apasionados. Ahora los dos tenemos un nuevo sueño. Volver a Japón para mostrar esta película. Molestos problemas. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina